Con el invitado Gonzalo. Bueno, Leo Silvestri, ¿cómo andás? Buenas tardes para ustedes. Buena presentación, Pablo. Bueno, merecida, merecida. Leo, bueno, como decía, tenés un desafío grande, ¿no? Si bien estás acostumbrado a tener equipos que son candidatos o por lo menos que aspiran a una buena posición, Peñarol decididamente está buscando ganar la liga. Bueno, este año te toca a vos dirigirlo. ¿Cómo te sentís con ese desafío? Sí, bueno, obviamente que me siento contento. Creo que estos desafíos, por lo menos a mí como entrenador, me gustan mucho. Sé que va a haber mucha responsabilidad, pero por lo general los equipos que intentan siempre lograr el campeonato ya de por sí solos generan esa linda responsabilidad. Así que, bueno, nada, sabemos que vamos a tener presión. Esa presión, como siempre digo, nos tenemos que alimentar de ella y sacar lo mejor de todos. Así que, bueno, sabemos que al inicio de cualquier torneo parten dos, tres, cuatro equipos que van a pelear, como lo pudimos vivir en la Copa América, en el fútbol. Siempre tenés tres, cuatro equipos, siempre tenés alguna sorpresa. Y bueno, nada, como decís vos, Peñarol viene año tras año intentando lograr ese campeonato. Así que, nada, intentaremos empezar, trabajar. Estamos conformando el plantel. Hasta ahora es un plantel rico en nombres. Hay que hacerlo jugar. Así que, bueno, para eso empezaremos en agosto con el objetivo de salir campeón. ¿Y cómo te imaginas la parte de la repercusión, de la masa? Porque eso también genera una presión dentro del equipo. Si bien, como decía, estás acostumbrado a la presión de tener que ganar por presupuesto, por equipo, creo que hay un componente ahí también que si te va bien, ayuda, pero que hay que estar preparado también para momentos del año donde puedas jugar. No en contra, pero sí que tiene su rol, digamos. Bueno, eso lo hablábamos un poquito con los dirigentes. Claramente, el básquet es diferente al fútbol. Nosotros somos un país futbolero. Está claro, el básquetbol es un microclima que nosotros creemos que es muy grande, pero es muy chico. Y, bueno, entender un poquito cómo es, ¿no? Acá no hay apertura, no hay clausura. Sí hay una tabla general que te posiciona para los play-off. Y el momento clave y más importante, obviamente, que son los play-off. Pero charlando un poquito, y siempre es una cuenta que yo le hago a mis jugadores, si vos empezás el año y ganás dos partidos y perdés uno todo el año, sos campeón. Le das la vuelta para adelante y para atrás y si vos ganás dos, perdés uno. Ganás dos, perdés uno. Ganás dos, perdés uno. Terminás saliendo campeón. Entonces, la presión, obviamente, que está. Pero nosotros tenemos que intentar de que toda esa gente que va a ver a Peñarol, que apoya en los buenos momentos y en los malos momentos, sean positivas y sea un problema para el rival, no para nosotros. Entonces, bueno, canalizar eso es difícil, pero de todas maneras creo que son equipos con mucha convocatoria, que si ven el equipo en la cancha con una actitud de dejar todo como lo tiene que dejar un equipo de Peñarol o un equipo grande, yo creo que el reproche va a ser menor y nosotros vamos a intentar cada noche dar lo mejor de nosotros para poder ganar. Así que, mientras esté eso por parte del plantel, el plantel esté identificado con la gente, la gente esté identificada con el plantel, eso se va a hacer cada vez más fácil. Leo, te llevas a Luciano, que lo tenés hace años con vos y bueno, hace muchos años con vos, antes de irse al exterior inclusive. ¿Qué esperás que te dé él en este equipo, en un nuevo equipo, no? Y no sé si tuviste la chance de que en algún momento la posibilidad de que Jason también se quedara o cuál fue la idea de traerte a Luciano como referente. Bueno, como ya todos saben, lo de Jason tenía contrato con Peñarol, él tenía la salida que era solamente de él, si consideraba que tenía que quedarse en Europa, o le salió una oferta y bueno, tomó la opción de quedarse en Europa y bueno, y enseguida cuando surgió esa posibilidad teníamos bien claro de que nosotros íbamos a ir por Luciano porque bueno, creemos de que Luciano tiene la capacidad de liderar el equipo y tiene la capacidad de tener el mismo nivel que tiene Jason. Entonces bueno, enseguida fue como algo bastante rápido, el medio, bueno, es un jugador de clase A, que bueno, que conoce obviamente el medio, que sabe liderar desde el trabajo, que sabe liderar desde el mismo juego y que bueno, que es un jugador que él puede tomar y asumir responsabilidades y bueno, entonces no dudamos en enseguida hablar con él y bueno, fue algo bastante rápido el arreglo, así que nada, yo estoy muy contento porque con él y con Zanota hemos crecido juntos en esta carrera y bueno, nuevamente poder compartir con ellos para mí es una satisfacción especial también. Leo, antes de ir por el resto del equipo para que nos cuentes un poco cómo fue la estructura que elegiste, con tan poco capaz que al que no está tan metido en el básquet, ¿cómo es la comunicación de un entrenador con una figura como Luciano? En la que vos depositás tanta confianza y tanto conocimiento de años. ¿Cómo es ese ida y vuelta tanto en la cancha como en el día a día? Bueno, es bastante fácil. Con los jugadores que tienen determinado nivel, con jugadores que son netamente profesionales, ese ida y vuelta se hace fácil. Claramente con Luciano de conocerlo desde muy joven, ya con una mirada o con una reacción, prácticamente el lenguaje es muy fácil y corporalmente uno que lo conoce rápidamente puede intuir de las cosas que le están pasando o de las cosas que están pasando en el juego. Entonces, nada, cuando uno tiene jugadores de esta calidad, se le facilita el trabajo al entrenador, claramente. También sabiendo que él también me conoce y sabe cómo es el trabajo en el día a día, que para mí es sumamente importante. Entonces, bueno, creo que ese trabajo y ese conocimiento que nosotros tenemos me parece que se hace fácil a la hora de poner la idea de juego en cancha y de esa comunicación que yo tengo prácticamente con los bases que son los que lideran o la cohesión que nosotros podemos encontrar los entrenadores para que el juego sea lo más armonioso posible y lograr los objetivos claramente que van a ser de partido a partida. Pero imagino, Leo, que más allá del conocimiento, un jugador de la calidad de Luciano también a vos te desafía en el tener respuestas todo el tiempo. Imagino que por ese lado también es un plus tenerlo para vos del lado del entrenador. Más allá de que en el juego te va a solucionar un montón de cosas, tenés que tener siempre respuestas para él. Sí, a ver, está claro de que el básquet ha cambiado, la globalización ha cambiado, o sea, hoy el jugador tiene mucho más facilidad para ver cualquier partido en el mundo, para ver lo que está pasando en el básquet y cómo va cambiando. Pero como decís vos, sí, es la exigencia que te ponen los buenos jugadores, en este caso Luciano. Pero de la misma manera son los extranjeros que también van viviendo diferentes situaciones y ellos van leyendo diferentes cosas que yo como entrenador también tengo que estar preparado para poder darles soluciones. La realidad es que uno comanda el equipo, prepara el equipo, pero en definitiva nosotros tenemos que gestionar el grupo de trabajo que nosotros tenemos y tenemos que solucionarle situaciones dentro de la cancha, ya sea a partir de los sistemas ofensivos o las variantes que van pasando en el juego de lo que está pasando defensivamente de lo que propone el rival. Entonces, nada, a medida que vos tenés jugadores de mejor lectura, que comprenden mejor lo que está pasando, al entrenador claramente se le hace más fácil, pero también en esos momentos donde tal vez la lectura del juego se hace más compleja, bueno, ahí es donde el entrenador tiene que guiarlos para que ellos en cancha puedan resolver de la mejor manera. En ese sentido, y ya te ha pasado en otros equipos, ¿cómo se regula un equipo, sobre todo de lo motivacional, cuando se trata de un equipo que también, insisto, ya te ha pasado, uno da por hecho que va a llegar a los play-offs, pero tiene todo un trecho anterior, que hay que mantenerlos motivados, que sientan que valen la pena, que valen los puntos, más allá de que inconscientemente digan, está, nosotros no vamos a jugar en la recta final del torneo. Bueno, eso porque vos en el día a día vas construyendo el equipo. Creo que uno cuando se enfrenta a estos desafíos, a ver, yo ya empecé con charlas individuales, más que nada para ponerme en contacto con el jugador en el cara a cara, para poder explicarle lo que uno quiere individualmente y después va a ser todo lo que es colectivo, pero el día a día es muy importante. Es muy importante el ir pasando las etapas que van pasando en el año, que tenés un montón de cosas buenas, pero también tenés un montón de cosas malas que hacen que el equipo se ponga más firme, más duro, vaya encontrando en el medio del torneo dificultades que los va a tener en el momento más importante que van a ser los play-offs. Entonces, bueno, es todo un aprendizaje que uno va haciendo en el torneo, en el día a día, en la cual vas poniendo cosas donde el equipo pueda dar pasos hacia adelante de crecimiento. Por ejemplo, si a vos te toca en algún momento perder dos partidos seguidos, bueno, eso es simular lo que puede llegar a pasar en un play-off que podés ir abajo 0-2 y que enseguida tenés que reaccionar para ponerte nuevamente en la serie. Entonces, bueno, esas cosas se construyen en el año, las lesiones y suplantar a algún jugador importante se trabajan en el año y después todo lo que es táctico, técnico de mejora de algún jugador joven. Bueno, hay un montón de cosas que se trabajan en el año que, bueno, que para ese momento puntual en la cual se necesita algo más del jugador o del equipo, el equipo esté preparado. Entonces, nada, creo que que va en la construcción de lo que se hace en el día a día y es clave eso. Leo, te llevas también un jugador como Martín Rojas que creo que el año pasado Peñarol pecó de no tener un jugador como él durante, sobre todo, la recta final del juego. ¿Qué esperas de Martín en tu equipo y cómo construís lo que te queda, lo que te falta que son los extranjeros? ¿Qué idea tenés para esa estructura final? Sí, yo, lo de Martín era muy importante cuando nosotros empezamos con las charlas, bueno, para mí era importante tener una doble base y tener un recambio de los internos. Creo que esas eran las cosas primordiales que, bueno, que yo busco y veo en los equipos. Primero porque a mí como entrenador me gusta mucho jugar con doble base porque, bueno, Luciano muchas veces necesita liberarse y no tener la pelota, entonces, para mí es importante tener otro base para que pueda en algunos momentos sentirse más cómodo y con respecto a Martín Rojas, bueno, me parece que el equilibrio que necesita todo equipo es que cuando no tengas el 4 o el 5, que en este caso van a ser extranjeros y por lo general son extranjeros, vos puedas igualar los cambios del rival y los pivots suplentes que tengan los otros equipos. Entonces, creo que Martín es un jugador espectacular para Peñarol, me parece que sus características indican, bueno, que es un jugador aguerrido, que es un jugador que puede defender a un 5, es un jugador que es un gran pasador, es un jugador que puede cortinar y puede caer, pero puede cortinar y puede abrir, un jugador con mucho temperamento y bueno, y creo que es importante para poder darle ese descanse necesario que tenga, en este caso, Santos y el 4 que nosotros tengamos, también teniendo en cuenta de que Martín es un jugador que hasta puede jugar de 3, entonces, a mí, tener jugadores que puedan jugar varias posiciones me facilita mucho el trabajo y la idea, entonces, bueno, creo que ni bien nos pusimos de acuerdo con los dirigentes, era bien claro que nosotros necesitábamos un jugador como Martín, así que nada, estoy muy contento de tener un jugador y de esas características que nos pueda dar mucho, tanto en el 5, en el 4 y muchas veces también en el 3. Leo, te llevo sin querer entrar en polémica ni buscar nada parecido a eso, pero hace mucho tiempo que también se te nombra para la selección, ¿no? como posible candidato siempre que hay un recambio, ¿no? Sos un entrenador joven que ha dado muchos pasos hacia adelante, ¿cómo te ves en ese aspecto? ¿Te ves en un futuro cercano, ya en un puesto de eso de selección, como dando ese paso en tu carrera? ¿Pensás en irte al exterior? ¿Cómo estás manejando si bien obviamente estás con la cabeza en Peñarol, me imagino, pero ¿cómo proyectas tu carrera como entrenador? ¿Hacia dónde crees ir? Sí, uno obviamente que va mirando un poquito para adelante, también mirando obviamente para atrás, o sea, yo voy a cumplir en noviembre 45 años y uno proyecta hacia adelante, sí, el día de mañana, obviamente que todos queremos dirigir la selección a mí me tocó estar en un proceso estando de asistente, pero bueno, hoy yo en el día a día me gusta el estar con el equipo, ¿no? En el día a día, bueno, en solucionar esos problemas con todo el plantel junto y bueno, tal vez más adelante uno puede proyectarse de sí, de poder estar en la selección, de obviamente tener un poco más de experiencia, como de también irme al exterior, pero bueno, eso también genera salir del vínculo familiar, tuve una experiencia en Paraguay que fue muy linda para mí personalmente, pero bueno, no descarto obviamente el día de mañana poder dirigir en el exterior como bueno, sería un honor más adelante tener esa posibilidad de ser técnico de la selección, pero hoy, como decís vos, no lo pongo como objetivos de futuro, sino que bueno, se van a ir dando a medida de que mi trabajo siga siendo bueno, se puedan lograr objetivos y bueno, uno vaya agarrando una experiencia que lo lleve a esos lugares, creo que hoy Gerardo es el técnico de la selección y bueno, me parece muy bien porque también está en una edad de mucha experiencia y bueno, lo está haciendo bárbaro, así que en ese sentido nada, ojalá el día de mañana se pueda dar claramente. Te hago la última para cerrar, ¿cómo ves los Juegos Olímpicos que se nos vienen, que es el torneo quizás más importante en el ambiente del básquetbol de selecciones y como ves Estados Unidos ya el básquet FIBA y sobre todo con tantos jugadores de la NBA se ha emparejado, ¿crees que es el juego que se puede dar otro batacazo parecido al que dio Argentina en su momento? ¿Cómo la ves? Y bueno, la realidad es que con mucho entusiasmo, porque bueno, los Juegos Olímpicos para el básquetbol es el evento más importante, es más importante que el mundial y por algo, bueno, Estados Unidos lleva lo mejor que tiene, es la realidad, podemos hablar de algún jugador puntual, pero bueno, si uno tiene que elegir los mejores 12, vamos a estar todos de acuerdo de que en 10 no fallás, entonces bueno, creo que va a estar lindo el primero para Estados Unidos demostrar de que es el mejor equipo y que va a ganar, yo no comparto mucho de que todos juegan para el segundo puesto, porque bueno, hay que demostrarlo en cancha, pero nada, va a ser algo algo lindo de poder analizar, bueno, si Canadá, si Alemania, si Francia están al nivel de lo que puede ser Estados Unidos, así que nada, ya mañana empieza, mañana, bueno, poner los ojos en esos partidos o en esos equipos que pueden llegar a complicarle a Estados Unidos, pero bueno, por otro lado también pienso de que si estos muchachos se ponen las pilas todos juntos va a ser difícil poder ganarles, pero bueno, también está ese desafío y ese gustito de los demás países de decir, bueno, ahora vinieron todos, agárrense porque también les podemos ganar, así que nada, va a estar muy lindo. Leo, muchas gracias por este rato, siempre un placer charlar de básquet con vos y bueno, un gran saludo y éxitos en la temporada. Bueno, un abrazo y un gusto siempre conversar contigo y ahí con el equipo. Abrazo. Gracias. Cerramos la columna, Pablito. Presentó Garantía de Alquiler de Porto Seguro, la primera garantía que pensó en vos. ACO Inoxidable, transformamos el acero inoxidable y Supermatch, la casa de apuestas deportiva del Uruguay. ¡Gracias!